Buenos días, mi Uli, muy bien, ¿y tú? Ya más recuperada, qué buena onda, qué buena noticia. Ahí vamos, sí, poco a poco, mi Uli, ya cerrando la semana con muy buena actitud también. Jueves, jueves 3 de octubre del 2019, cuando son las 8.21 de la mañana. Oye, además octubre es el mes donde se dice que se ven las lunas más bonitas. Las lunas más bonitas y donde se intensifica el amor. Así es, mi Uli. Bueno, y fíjate que te tengo muchas noticias. Esta madrugada se realizó con éxito el desacoplamiento de la nave espacial Soyuz Lorenzo. Está asustando las costas. Híjole. Vámonos con Jimena y el Red porque tienen mucha información. Muy buenos días. Muy buenos días. Esa toma de Pancho, cómo va bajando aquí en el expresso de la mañana. Toda la tecnología, claro, por supuesto. El dominio de la grúa, no tiene ni nada de que se le pueda temblar así. Estamos en el expresso de la mañana, señores. Así es, y les voy a contar que un caparazón de gliptodonte de más de 10.000 años de antigüedad fue hallado en la localidad de Carlos. Cuidado. Oye, te platico también hablando de caparazones en las playas de Brasil. Encontraron tortugas cubiertas de petróleo y con dificultad para respirar. El autor del video aseguró que nunca... Soy un payaso. Ay, mío, Luis. ¿Qué le voy a hacer? No es cierto. Estamos en el clima nacional de Expreso de la Mañana. Y bueno, este día un canal de baja presión extendido sobre el noreste y occidente del centro del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica superior originará lluvias fuertes. ¡Más lluvias! Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre dichas regionales. Sí, sí, sí. Dice Alonso que sí, es el clima en satélite. Es el clima en satélite, es un chistecito que está como que queriendo competir con ping pong papas, pero saca la mano. Es que se quiere parecer a ti de chistosín. Oigan, así mismo una zona de inestabilidad con muy baja probabilidad ciclónica al oriente de la península de Yucatán en interacción con un canal de baja presión sobre el Golfo de México y sureste del país. Esto generará lluvias muy fuertes, puntuales, intensas en los estados de oriente y sureste de México. Ponga mucha atención. Allá en Yucatán. Exactamente. Y bueno, para el Valle de México se espera cielo medio nublado durante el día con intervalos de chubascos y descargas eléctricas despertinas en el Estado de México y la Ciudad de México. Pues siguen las lluvias, mi Uli, no nos salvamos. Ahí tenemos algunos grados centígrados. A ver, vamos a platicarnos allá. Empecemos. Zacatecas 24 grados centígrados la máxima, aguas calientes 26 grados. En León 26 grados, en Guadalajara 27 grados, Colima 30, Morelia 24 y seguimos por dónde. Pues por Querétaro, señores, 26 grados, Ciudad de México 24, Toluca 21, Acapulco 30. También San Luis Potosí 24 grados centígrados, Pachuca 20, Tlaxcala 24, Puebla 23 grados. Y ahí está la probabilidad de lluvia en cada entidad federativa para que ponga mucha atención. En todos lados, si no está nublado, va a estar lloviendo, va a haber descargas eléctricas, en fin. Hoy hay un evento importante en la Ciudad de México que es un concierto de míos. Para los que van a ir, pues mira, que te lleven una chamarrita y un paraguas porque les puede caer la lluvia a todos. Un buen impermeable, tomen sus precauciones, salgan con tiempo para que no... Para que no lleguen a mitad del concierto, ¿no? Empapados. Bueno, eso fue el Clima Nacional de Expreso de la Mañana y es el turno de Jimena Cervantes, quien nos platicará lo que es poderosa, un evento de arte para mujeres. Venga, ¿verdad? La bella Ana Luisa Sinqueda, que por cierto, oigan, los jugadores, el equipo de Toluca... Sí, de los Diablos Rojos. ...nos están viendo ahorita en el desayuno. Buen provecho a todos y cada uno de ustedes, a todo el equipo. Y bueno, espero que estén desayunando cómodamente en compañía de Expreso de la Mañana. Pues, ¿cómo no van a estar desayunando bien si nos están viendo? Y si te están viendo, ahora sí se van a poner a entrenar en serio. Por eso viene de rojo. Por eso viene de rojo. Yo por eso vengo de rojo, exacto, porque me caen bien todos los del Toluca. Sí, porque tú eres del azul. Yo soy del azul, soy queretana, pero los Diablos Rojos me caen bien. Es de la zona, es de la zona. Es de los equipos grandes. Pues, buen provechito, espero que no les caiga mal. Ahí sus molletitos, un huevito revuelto. A Nachito de Alba le encanta, le encanta que le quiten la ropa. Exacto, sí, exacto. A Nachito de Alba le fascina que le quiten la ropa justo en el desayuno, antes del entrenamiento. Y que le den unos zapes y unas nalgadas. Y con el frío que está aquí en Toluca. ¿Para qué entre calor? ¿Para qué entre calor? Pues, muchos saludos al equipo de Toluca, que entrenen muy bien después de estarnos viendo, ¿no? Exacto, y que mejoren. Y bueno, veamos algunas imágenes de las mujeres de la tribu Caen en Indonesia, quienes siguen con la tradición. Estamos de verdad que estamos bien recordados. Somos los enfermos, pero que son los enfermos, exactamente. Esa es la actitud, esa no se va nunca. Así es, así es, Luisita. Y bueno, es el momento del clima internacional. ¡Excelente! Y fíjate que para Sunni Bay, California, se espera cielo despejado con una temperatura de 8 grados centígrados. ¡Madre mía! ¿Y aquí nos quejamos del frío? No, 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 está cañón. No, está tremendo. La neta, está tremendo. Ahora, dice nada más, para Loviana, Lovaina, ahí en Bélgica, que la verdad es que he ido mucho, pero a la calle de Bélgica nada más, se espera cielo mayormente nublado con una temperatura de 14 grados centígrados, mis queridísimos parientes, para los que estén en Bélgica. Bueno, sí tengo un amigo que está ahí, José Luis Real, al cual le mando un saludo. ¡Ah, mira! Es mi camarada que vive en Bélgica y es a todas, a todas. ¡Es rockerón! Es como la canción que tenemos ahorita. ¡Exactamente! Mi récord y para Villa, es el Buenos Aires, Argentina, se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 9 grados centígrados. Fíjate nada más. ¿Qué opinas de esa? Esto yo pienso que sigue siendo mucho frío. Yo también opino. Mucho frío, 9 grados es mucho frío. Ahorita no hay que ir a Argentina mejor. ¿Cuál será la temperatura ideal? ¿25 grados? ¿20 grados? Yo creo que sí. ¿Por ahí, verdad? Creo que la temperatura ideal del ser humano es 22 grados. Ah, sí, qué bárbaro, eso estuvo muy bien. ¿Qué temperatura manejaremos? Bueno, vamos a recónganse algo muy importante. Por favor, que si van a tirar la toalla, que sea en la playa. No, no, no estoy como Gina, pero por lo menos lo dije, ¿no? Lo dijiste muy bien, y repó. ¿Con quién nos vamos? No me miren. Ahora, vámonos con el 15 pelos, que ya son 14. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso de la mañana, soy Ana Luisa Ganosa, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la salud mental. Para esto me acompaña el médico César Augusto Celada Borja, que nos va a platicar un poco acerca, pues, de este tema, y más específicamente acerca del suicidio. Primero, cuéntenos, doctor, ¿en qué consiste la salud mental? La ciudad con el bienestar ambiental, con el bienestar familiar, con el bienestar. El suicidio es una conducta autolesiva con el fin de acabar con la vida. No hay una causa específica del suicidio, no podemos decir esta es la causa. Solo sabemos que es multifactorial, esto quiere decir que depende del ambiente, depende de las personas cercanas. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona está atravesando por un momento en el que lo obligue a llegar a eso? ¿Y en qué podemos ayudar también? Usualmente se considera que hay datos antes de que una persona llegue a consumar el suicidio o a intentarlo. Por ejemplo, empezar a hacer cartas que se llaman cartas póstumas para despedirse, regalar objetos, arreglar los papeles, por ejemplo, testamentos, arreglar los objetos de la casa, que todo el papel esté en línea, digamos. También se pueden hacer cambios en el... El Día Mundial de la Salud Mental. Un mensaje que le quiera decir, no nada más a los jóvenes, sino a todos los que nos están viendo y que incluso podemos estar atravesando alguna situación de crisis y que no precisamente sea enfocado en el suicidio, sino salud mental en general. Algo que es importante siempre decirles es que se puede buscar ayuda, se puede encontrar apoyo en diferentes medios, ya sea en internet, sea... ...pática que nos sirve a todos. Analiza Ganusa y regresamos a Expreso de la Mañana. Oigan, yo que no tengo voz y ustedes que tienen un vocerrón, ni me escuchan. Sí, pero el ladrón, este el tragón, este el tragón, este el tragón, este el tragón, este que se entregó un boiler. Oigan, pues veamos por qué no debemos descuidar ni un segundo. A los niños, sí, no. Exactamente. Esta señora por fotografiar los peces de un pequeño estanque no vio. Yo ya no sé en qué clase, por dónde vengan con el clase. No, estáte quieto. Estás enfermo. Ay, por qué miedo. Este motociclista derrapó debido a...